No sé si los dos, o por lo menos uno de los dos, va a ser candidato en el 2024 con esta coalición de derecha que en el país van a postularse algún cargo, o los dos, o Ciro, o Lorenzo, o alguno de los dos. O sea, su ruta ya es política partidista, su ruta ya es dejar de ser árbitros para volverse jugadores, y son tan hipócritas y tienen tan poco valor político y ciudadano que ni siquiera lo dicen abiertamente. Van a seguir utilizando el cargo que tienen para hablar como árbitros electorales cuando claramente ya son jugadores políticos. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, o mejor dicho, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estén viendo este programa de las reporteras, que es pregrabado, yo estoy en la tarde del 2 de febrero de 2023, será ya la noche de este jueves 2 de febrero de 2023. Saludo con mucho cariño y afecto a mi compañero Giovanni Mota en los controles y la producción. Y otra vez, pues tenemos el honor de volver a tener en las reporteras y en la jornada de oriente al senador César Cravioto Romero, ya saben ustedes, representante popular en la Cámara Alta del Congreso de la Unión del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y hoy hemos invitado al senador Cravioto para que nos platique qué es lo que está pasando en el Senado, porque ha surgido ahí un movimiento de la oposición queriendo echar abajo el llamado Plan B de la reforma que el presidente de la República y quienes lo acompañan en la Cuarta Transformación Pública del país han querido hacer a los órganos electorales, en particular al Instituto Nacional Electoral. Pero, pero, dejemos que hable el propio senador. Buenas tardes, senador Cravioto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están, Martín? Un gusto saludarte a ti, a todo el equipo, Giovanni, y a toda la gente que nos va a escuchar, a oír. Pues, en efecto, hay que recordar que en diciembre pasado se aprobó una parte del Plan B de las distintas reformas electorales en el país. Se aprobaron en Cámara de Senadores, se fue a Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados se aprobó un paquete completito, como lo mandamos, y otra parte tuvo alguna modificación, y por lo tanto esa modificación se nos regresó a la Cámara de Senadores. Y ahora que estamos retomando el periodo ordinario, pues ha reiniciado la ofensiva de la derecha para decir que todo está mal, decir que este Plan B es para cercenar al INE, utilizando... Destasar, lo dice. Destasar al INE, y además utilizando mentiras, porque le achacan al secretario de Gobernación, que vino a decirnos eso a las reuniones que tenemos como grupo parlamentario. Yo, como vocero del grupo parlamentario, ya lo desmentí, pero han seguido con sus mentiras. El propio secretario de Gobernación también ya dijo que jamás utilizó esos términos, pero bueno, pues hasta periodistas como Carmen Aristegui ya se metieron en esa dinámica a repetir esta mentira. Entonces, ni estamos queriendo destasar al INE, ni es una reforma al INE, porque luego los del INE creen que todo se basa en quererles afectar a ellos, ¿no? Es una reforma electoral, donde estamos buscando mejorar las condiciones de democracia en el país. Y por supuesto que también estamos tocando al INE, porque el INE se había extralimitado en muchas acciones. Por ejemplo, ya estaba el INE directamente censurando a ciudadanos, diciéndoles que no podían hablar de tales temas, obligándolos a bajar comunicados que se tenían. Y por ejemplo, ahí ya lo que estamos planteando en la reforma es decir, si hay un planteamiento de que un ciudadano, un funcionario, una autoridad, está cometiendo una falta al publicar algo en sus redes, tiene que irse al tribunal electoral y el tribunal electoral tiene que dictaminar, tiene que resolver que tal comunicado, tal mensaje en algún medio, en alguna red social, se tiene que bajar. Entonces, eso obviamente no le gusta al INE, pues porque al INE ya se sentían los sensores, ¿no? Los sensores con credencial en este país. O, por ejemplo, también ya no le estamos permitiendo con estas reformas al INE, a que si hay algún tema que no está legislado o que hay una interpretación a la ley, el INE ya no puede hacer esa interpretación a la ley, ya no puede legislar por nosotros. Le tendría que decir al Congreso de la Unión, oye, este tema no está legislado, legisla para que nosotros podamos aplicar esa ley, porque ya también el INE, ya a través de resoluciones administrativas, ya querían saltarse por la facultad exclusiva que tenemos en el poder legislativo de este país, que somos los que podemos legislar. Y lo que menos les ha gustado al INE es que ya no puede haber estos fideicomisos que lo único que hacían era utilizar el recurso del pueblo de México, el recurso asignado al INE, pues para que los sobrantes de los presupuestos anuales se podían ir a ese fideicomiso y después repartírselo como quisieran los consejeros del INE. Todo eso ya está absolutamente derogado en el plan B y por eso el INE está pataleando. Por eso estos dos consejeros que afortunadamente ya nada más estarán tres meses más haciéndole daño a la democracia de este país, porque ya se les acabó su periodo en esta institución, pues son los que están iniciando y diciendo que queremos destazar al INE, pero bueno, no hay nada de sustento en ello. Por cierto, parte de sus mentiras están hablando de que estos fideicomisos son porque tienen ahí convenios con bancos, hacen alguna tarea al banco y el banco les da dinero y con ese dinero ejercen ese recurso a través de ese fideicomiso. Pero cualquier institución pública no necesita un fideicomiso para tener convenios para que instituciones privadas puedan dar aportaciones a las instituciones públicas. Entonces, que no vengan, que ya no pueden hacer ese tipo de convenios simplemente sin fideicomiso, pues el banco puede hacer aportaciones como se hacen con muchas instituciones públicas, donde particulares pueden dar donativos a instituciones públicas. Entonces, en resumen, Martín, son una sarta de mentiras que sigue diciendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero pues no vamos nosotros a caer en su trampa. Hay una consistencia en el grupo parlamentario de Morena para sacar adelante estas reformas y van a salir, van a salir. Estamos ya en el proceso de revisión, de dictaminación de comisiones y después se aprobará en el pleno. Llama la atención, senador César Caraviotto, senador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el protagonismo que en particular estos dos consejeros, Córdoba y Murayama, tomaron al inicio de este año, endureciendo el discurso, incluso llegando ya, rasgando casi el insulto hacia quienes están promoviendo la reforma, por lo menos le han llamado a quienes han elaborado el plan B, ignorantes, yo lo he escuchado eso de parte de Lorenzo Córdoba, y parece ser que ya han dejado ellos dos en particular su papel de árbitro o de funcionarios que deberían de ser mediadores, imparciales y neutrales, y han tomado ya partido por algo que, curiosamente, también es defendido por la oposición, es decir, por partidos como Acción Nacional, como el PRI, como el PRD, que es justo un plan contra la reforma. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Hay alguna manera en que ellos puedan ser sancionados? ¿Están en el uso adecuado de su ejercicio de libertad de expresión? Porque ver un comportamiento de alguien que se supone que tendría que ser neutral en este tipo de asuntos, a pesar de, sobre todo si ya se van, pues llama mucho la atención, ¿no? Bueno, yo creo que tengo una hipótesis, Martín, y la voy a compartir contigo y con tu auditorio. No sé si los dos, o por lo menos uno de los dos, va a ser candidato en el 2024 con esta coalición de derecha que en el país van a postularse algún cargo, o los dos, o Ciro, o Lorenzo, o alguno de los dos. O sea, su ruta ya es política partidista, su ruta ya es dejar de ser árbitros para volverse jugadores, y son tan hipócritas y tienen tan poco valor político y ciudadano que ni siquiera lo dicen abiertamente. Van a seguir utilizando el cargo que tienen para hablar como árbitros electorales cuando claramente ya son jugadores políticos del bando de la derecha. Eso es lo que va a ocurrir, por eso están radicalizando su posición, por eso ya no tienen ningún empacho en olvidarse de que todavía cobran como consejeros electorales, y ya claramente son actores políticos, insisto, del bando de la derecha. Entonces ya están jugando eso, ya están jugando eso, y como insisto, ya les quedan ya nada más dos meses, ya no tres, porque ya estamos en febrero, ya nada más les quedan dos meses, pues están cada día haciéndoles guiños más claros a la derecha política y electoral de este país para que los contemplen en algunas candidaturas. Entonces, con ustedes, 2 de febrero del 2023 estoy futuriando. Van a ser o los dos o uno de los dos, y varios de sus equipos, de esos asesores que ganan 100 mil, 150 mil pesos, otros consejeros o otros funcionarios del INE, vamos a verlos en las boletas del 2024, jugando, por supuesto, por el bando de la derecha. Por ríjame, ustedes seguirán una trayectoria similar, por cierto, a la de Santiago Cril Miranda, ¿no? Santiago Cril Miranda, que fue consejero, en ese caso consejero electoral, que se decía imparcial, terminó siendo candidato de Acción Nacional, ahora justo es representante popular, diputado, presidente de la mesa directiva, y ayer, pues tuvo un comportamiento que llama mucho la atención, porque durante muchos años era muy normal, muy natural, para entrar a la banda de guerra del ejército mexicano, a rendir los honores patrios, los honores a la bandera, y ayer de buenas a primeras se le ocurrió al señor decir que los soldados no pueden portar armas como si fueran a invadir la soberanía del Congreso. Está también esa lógica, Santiago Cril, que él sí ya ha abierto todo el panorama para quién es el candidato a la presidencia. ¿Qué opina usted? Sí, por supuesto, van a seguir esa ruta de él, de Orcasitas, y de otros que han sido autoridades electorales, y que después pasan a formar parte de la derecha en este país. Por cierto, el hecho del que comentas ayer, qué curioso que Santiago Cril dice, no, no pueden pasar al recinto. Para empezar, el recinto es todo, ¿eh? O sea, el recinto no es el tren. Todo el edificio, ¿no? Claro, todas las instalaciones, o sea, ahora sí que de la reja hacia adentro es el recinto. Entonces, la ley habla del recinto, pero tradicionalmente pues se entran a la sala de pleno, los de la escolva, se entran a la sala de pleno. Y curiosamente, el que fue secretario de Gobernación con Fox, sí dejó pasar todas las armas a México, ¿no? Con lo cual han muerto cientos de miles de mexicanos desde aquel entonces hasta el día de hoy, y ahora como presidente de la Cámara de Diputados se pone muy estricto. Así son los de la derecha. Lo que no quieren y lo que casi quisieran es que estuviera ondeando otra bandera en este país, pero afortunadamente hay mucho nacionalismo y hay mucha defensa de la patria por parte de las y los mexicanos y por supuesto del grupo parlamentario mayoritario que ayer pues le dijo sus cosas y que hoy seguramente también se le recriminará por su actitud poco, primero, fuera de la norma y segundo, poco patriota. Y hasta democrática porque ni a votos se sometió el asunto, ¿no? Así es, así es. El senador Carabiotto, sé que tiene una agenda muy apretada, sé que ahora mismo irá a la sesión, pero quisiera preguntarle sobre el aspecto técnico-legislativo y técnico-legal de la ruta que parece que los opositores van a seguir para intentar echar abajo el plan B. Primero, si Morena y sus aliados en el poder legislativo tienen la mayoría suficiente para hacer que el plan B prospere íntegro, si necesitan otros votos o vamos a ver ahí una discusión importante. Y lo segundo es, en el supuesto de que prosperara el plan B, de que se pudiera realizar esta reforma, han hablado también los líderes de la oposición de tramitar juicios o por lo menos querellas, algún tipo de recurso que pudiera trascender hasta la Suprema Corte de Justicia de la Oción. Platíquenos de eso, por favor. Sí, es el camino que ya anunciaron que van a hacer de irse a la Suprema Corte de Justicia para declarar anticonstitucional. No sé si toda la reforma o una parte de la reforma, yo creo que no tienen razón, yo creo que no van a tener éxito en ello. Y si tienen éxito, será en temas muy, muy puntuales, pero la gran mayoría de la reforma quedará sin ningún problema. Yo espero que los ministros de la Corte actúen primero con apego justamente a la Constitución y no que también empiecen a tomar bandos políticos. Eso es pedería yo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, son muy curiosos los compañeros legisladores de oposición porque cuando se planteó la reforma constitucional, se envalentonaron, dijeron, no va a pasar, tenemos los votos, no tiene mayoría calificada, morena, etcétera, y sacaron las banderas de triunfo. Pero cuando viene una reforma que no es constitucional, sino que es una reforma ordinaria, que con los votos que tenemos de las mayorías que nos dio el pueblo de México, entonces ponen el grito al cielo y dicen que no somos democráticos y que arrasamos votos. Nosotros aceptamos que ellos tienen los votos suficientes para que no pase una reforma constitucional, pero ellos no aceptan que nosotros tenemos los votos suficientes para pasar una ley ordinaria. Entonces, así son ellos, así son ellos. O sea, no les gusta la democracia cuando nosotros la ejercemos y sí les gusta la democracia cuando con sus votos no puede pasar una reforma constitucional. Finalmente, y le prometo que es la última pregunta, sé que ya se tiene que ir, ya veo un movimiento también atrás de usted. Esta reforma, dígame, ya esta reforma que está vigente y la que está en disputa, al menos a nivel legal, a nivel legislativo, ¿ya aplica para las dos elecciones que estamos ya viendo prácticamente en este año, la elección del Estado de México y la elección de Coahuila? Yo tengo entendido que no, porque ya habían iniciado procesos, el tiempo electoral de estos dos procesos. Aplicarán para el 2024. ¿Para el 2024, entonces? Sí, para el 2024. Muy bien, senador César Carabiotto. Pues no sé si tenga usted algo más que usted quisiera decirle al público de la Jornada Oriente, que nos ve Puebla y Tlaxcala, pero además el programa de YouTube se ve prácticamente en muchas partes, en Estados Unidos muchos simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y la Cuarta Transformación también nos ve. ¿Qué mensaje les enviaría a ellos y a ellas? Pues nada más decir que seguimos luchando para consolidar esta Cuarta Transformación, que seguimos leales al proyecto que encabeza el presidente López Obrador y que ahora las muestras que se dieron en las plenarias, tanto de diputados como de senadores, no solo de Morena, sino del PT del Partido del Partido... Perdón, perdón, me fui tantito. Decía que las muestras de unidad que se dieron en las plenarias del Partido Verde, del PT y de Morena, tanto de senadores como de diputados, pues habla de que cada vez hay más cohesión y que llegaremos unidos al 2024 y que mantendremos este proceso de transformación del país. Y pues un fuerte abrazo a todos allá en mi tierra, que me vio nacer allá en Puebla. Este poblano. Sí, yo nací en Puebla, yo nací en Puebla. Y como muchas familias desde Muchito, nos venimos a vivir a la Ciudad de México, pero que yo soy de Puebla, mi mamá de Ciudad Cerdán, mi papá de Mochimano, y yo nací en la Ciudad de Puebla. Entonces, un fuerte abrazo a todos mis paisanos y también a todos los tlaxcaltecas. Ahí fui delegado político. Me tocó trabajar para que se hiciera la Asamblea Constitutiva de Morena en Tlaxcala. Entonces, bueno, conozco muy bien la región, conozco muy bien a los compañeros del movimiento, tanto en Puebla como en Tlaxcala, y también decirles que estamos trabajando, luchando para que se consolide esta cuarta administración. Pues, senador César Carabeto Romero, senador del Partido Unido de Regeneración Nacional Poblano, le agradecemos mucho esta entrevista, estos niños que nos ha dado, y ojalá podamos platicar pronto también del proceso interno de Morena. Hay cosas interesantes que platicar. Si usted nos brinda esa oportunidad, en próximos días, próximas semanas, es un honor tenerlo por su vez por acá. Muy bien, por supuesto, claro que sí. Fuerte abrazo. Gracias. Y despido también al público de la jornada, de Oriente y el Giovanni. Gracias. Hasta luego. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla. Y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.